Llega un momento en que como padres podemos ver algunas actitudes de nuestros hijos que nos toman por sorpresa. Como por ejemplo cuando algo les causa rabia y de repente empiezan a aguantar la respiración o empiezan a morderlo todo, a arrojarlo todo y se transforman como en esos pequeños critters. Critters son como esos monstruos de la serie ochentera que lo destruían todo porque les daba mucha rabia. ¿Será que ellos nacen con esa ira? ¿Será que la desarrollan? Porque ven el ejemplo y uno puede decir bueno y este de dónde salió con esas rabietas y en la casa no somos así. Pues hoy en Apuros hablaremos sobre la agresividad en nuestros pequeños. Así que si estás pasando por estas cosas es tiempo de que no estés más en Apuros. Bienvenidos. Estamos en Apuros cuando precisamente no sabemos cómo ayudarles a controlar esa emoción. Esa rabia que les puede generar alguna frustración por alguna tarea, por alguna actividad, por algún deseo que quieren manifestar, pero al no saber hablar los más pequeñitos pues se frustran y reaccionan de esa manera de que a veces no sabemos qué hacer. Cómo controlar, cómo ayudarles, cómo ejercer nuestra paternidad de una manera consciente y respetuosa para que no entremos en, uno, en disputas, dos, en igualarnos a ellos, tres, o compararnos con ellos. Hoy hablaremos con una profesional en el tema que está muy invitada a participar también con todos ustedes. ¿Por qué? Porque habilitaremos nuestra línea de WhatsApp. Es momento de retomar nuestra tribu, es momento de retomar nuestro WhatsApp para que ustedes participen con nosotros, marcando su mensaje al 304-598-9068 y vamos entonces más adelante a dar respuesta a sus inquietudes. Y tenemos también nuestro correo en apuros arroba telemedellín.tv para que ustedes también nos compartan qué temas quieren que tratemos en nuestro programa, nos pongan algún video, alguna fotografía de sus pequeños y recuerden que si sus pequeños van a cumplir años, pues nosotros aquí se los celebramos. Ustedes nos envían la foto y nosotros le cantaremos el cumpleaños, felices, happy birthday to you, un año más en tu vida o las mañanitas, cualquier cosa nosotros haremos en pro de celebrar el año de sus pequeños. Vamos a entrar un poquito entonces en materia y para esto queremos presentarles en Así Somos a una pequeña que nos cuenta por qué ella es mal geniada. Mi nombre es Chari Valentina Mesa Salazar. Lo que a mí que me gusta en la vida es la música. Mi mamá me contó que cuando yo era pequeñita yo cogía las ollas de ella y que tocaba así, pa, 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 y que ella me tomaba fotos. Yo siempre cuando era pequeñita mi mamá me mandaba hacer algo y yo le ponía esas caras bravas. Algunas veces me pongo brava porque me gritan demasiado y eso ya yo a veces me canso y me digo no, yo ya no aguanto más y me pongo furiosa. Mis amigos me dicen, uy no, Chari se escribe con H de chorizo que yo no sé qué y a mí a veces no me gusta y luego, ay no, ¿y usted qué? No se mira en un espejo, usted es más peor que yo. Cuando me pongo más geniada pongo la cara encima de más geniada y siento que adentro de mi cabeza se me calienta todo. Yo con mis amigos me siento más tranquila, muy feliz de tenerlos a ellos y pues cuando toco música me siento como más, falla, más feliz, más contenta, más alegre. Toma una acción. Creativo. Fuerte. Y separable. Familia. A jugar. Así somos. Pues así somos, malgeniados y que tire la primera piedra el que de pronto no le haya dado rabia a alguna situación, alguna injusticia o alguna frustración. O sea, a todos nos da esa emoción que será positiva, será negativa, muchas dudas al respecto con referente a la agresividad, a la ira, al malgenio. Pero para eso, como siempre, en Apuros tenemos a alguien que nos va a ayudar a salir de esos apuros y ella es nuestra invitada de hoy, Ana María Barrera. Ella es psicóloga, especialista en neurodesarrollo. Bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá y compartir con ustedes. Bueno, Ana María, así pregunta suelta ya aquí entre nos. Tú eres malgeniada, pasiva, ¿uno cómo se puede catalogar frente a esto? Bueno, lo que decías ahora es muy interesante porque sí depende mucho de dónde venimos y de qué raíces intergeneracionales traemos. Y yo sí vengo de una familia donde es un temperamento fuerte. Sí. Digamos que lo que he logrado yo a través de todo el aprendizaje que he obtenido y de todo lo que he leído, de lo que mencionabas ahorita, en crianza respetuosa y consciente, es precisamente que ese temperamento fuerte lo deje a un lado, para otras cosas, porque es que no quiere decir que eso sea malo, sino que hay que saberlo utilizar. Y ya como mamá, porque yo soy mamá de dos pequeñas, de una de cinco y una de tres, entonces ya como mamá y como esposa hay que empezar uno a equilibrar un poco ese tipo de temperamentos. Muy bien, ya hablaremos entonces de esa parte familiar que nos interesa mucho. En nuestra casa molestábamos mucho con que ya se le brotó la vena, ya se le brotó la vena, porque cualquier cosa no se encendía entonces los ánimos. De hecho, la mía es supervisible. Ah, no, la mía también ni se diga. Sí. Entonces, tus pequeñas han sido maestras de vida en todo tu desarrollo como profesional. Sí, mis dos pequeñas me han enseñado demasiado. O sea, definitivamente han sido mi laboratorio por un lado y me han puesto a prueba con muchas cosas, pero es como yo les digo a mis pacientes muchas veces, yo también soy mamá y también soy ser humano y estoy también aprendiendo. O sea, mi primera hija llegó a enseñarme y a aprender de mí y a que las dos aprendiéramos juntas muchas cosas. Entonces, y he tratado de bajar mucho a un lado como la parte de la psicología, porque en talleres y todo me dicen, ah, pero para usted es muy fácil, es que usted es psicóloga. Ah, claro, es verdad. Ya usted está hecha con esa carrera y la tiene facilita con sus dos pequeñas. Exacto, y yo no, no, de todas formas he estado aprendiendo y sigo leyendo, porque es que hay una cosa súper interesante, Juan Pablo, ahora que vos estabas mencionando que también eres papá, y es que la crianza es para todos, estudiar y leer sobre crianza es para todos los que estamos alrededor de niños. Y pensábamos muchas veces que estudiar crianza solamente se la dejamos a los psicólogos, a los pediatras y a veces también a los profes, pero todos debemos estar actualizados, leyendo, mirando qué opciones hay, todo lo que sea en pro de ayudarles a los niños. Estamos nutriéndonos de muchas fuentes y aprendemos cada vez más. Exacto. Pues Ana, hoy yo quiero aprender algo y con respecto a la agresividad, pues que presentan nuestros pequeños, es que ellos tan lindos, tan inocentes, mejor dicho, emanan ternura, pero llegan en algún momento y son como unos monstruos, son como, pero aquí qué pasó y esa rabieta y eso de dónde salió, será que lo aprendió o será que lo heredó, cómo es la agresividad en ellos, cómo se manifiesta. Lo que pasa es que en los cinco primeros años los niños están apenas aprendiendo de las emociones, ¿cierto?, aprendiendo a reconocerlas, todavía no saben manejarlas, como cuando llegan más o menos a la preadolescencia y la adolescencia que ya, digamos, tienen el conocimiento previo. Entonces, como apenas están conociendo las emociones, entonces no saben cómo expresarlas, entonces esto de la agresividad viene de la emoción de la ira, es una emoción básica, es una emoción primaria, todos tenemos unas emociones con las que nacemos, ¿cierto?, que vamos explorando a medida que vamos creciendo y vamos explorando a través del medio que nos rodea y lo que vamos recibiendo también de los que nos cuidan, de los que están alrededor de nosotros, entonces como no las conocen, esas primeras emociones las aprenden de lo que van recibiendo del medio, entonces es muy importante ese acompañamiento que nosotros como adultos les vamos dando para que las conozcan, porque no conocen la rabia, no conocen la alegría, saben que la alegría es como la parte fisiológica de sonreír, pero no saben para qué sirven. Ellos las manifiestan, pero, digámoslo, no conscientemente como, ah, gente, ¿cuál es la alegría? Me voy a reír, no, salen espontáneos. Y por eso es que los papás dicen, pero vean a este, se acaba de tirar al suelo, hace esta pataleta y ya se está riendo, y que no entiendo por qué, y no es que él le está haciendo, ahora me voy a reír para hacerle la rabia a mi papá y se empiezan a reír, no. O sea, ellos se ríen, ellos lloran porque a veces de verdad es inconsciente y no saben cómo más expresar esas emociones. Entonces no es que tengan un grado de maldad dentro de ellos, sino que no, son emociones básicas primarias con las que nacen y simplemente no saben cómo manifestarlas. Así es, y que las están aprendiendo a manejar y a gestionar. Y además también, o sea, esa parte cerebral donde se encuentra toda la parte del autocontrol y la autorregulación, que es acá, donde tenemos el lóbulo prefrontal, hay una partecita donde está la parte de la autorregulación. Resulta que la parte de la autorregulación, según los neurocientíficos que aún siguen explorando toda esta parte, dicen que todavía no se ha madurado. ¿Vos que crees que hasta qué edad se madura esa parte? Pues uno diría, no, entre los 18 y 25 años uno ya como que ha madurado todo lo que tenía que madurar física y mentalmente. Pues resulta que se demora hasta los 25 años en desarrollar. Entonces los papás dicen, antes como se demora hasta los 25, me hago a un lado y ya no hago nada más. No es eso, o sea, hay que seguir trabajando y acompañando el proceso, porque cuando sea el momento de que ya supuestamente se ha madurado toda esa parte del lóbulo prefrontal, el adulto ya empieza a comportarse frente a una sociedad y frente a unas personas que lo rodean de una manera más coherente, más propia a la edad y todo eso. Pero no es que madure del todo, porque es que si vos ves al fondo de todo esto, hay adultos que también tienen pataletas. Ah, no, adultos, personas de la tercera edad, o sea, todos hasta el último momento podemos hacer una pataleta, una rabieta. Todos, todos hacemos pataletas, lo que pasa es que no les llamamos pataletas porque no se tira al suelo el adulto. Entonces, como no se tira al suelo, no es una pataleta, como no se está autoagrediendo, como no está mordiendo al otro, no es una pataleta, pero uno ve adultos que pelean con sus hermanos, adultos que pelean con la mamá, esas mamás que las abuelas cuidan los niños, entonces, ay, ¿ustedes por qué no le he lanzado pataletas? Pelean con su mamá, eso se llama pataleta, eso se llama rabia, eso se llama ser uno agresivo. Ana, ya que lo mencionas, las mordidas, quizás los pellizcos, el autoflagelarse, ¿qué señales puede manifestar un pequeñito, como para uno decir que la agresividad o la rabia que tiene de pronto es desmedida, pues que ya es algo como tan normalita, sino que lo está llevando como a un nivel ya que uno dice, uy, por Dios, pues que se va a matar, se va a porrear, se va a arrancar la piel o va a morder al otro y se lo va a comer. Exacto, mira, para uno evaluar un niño, ya pues entrar a determinar si hay un diagnóstico para evaluar desde la agresividad, que pues que pueden haber muchos diagnósticos derivados a esto, tiene que ser después de los cinco años, más o menos antes de la preadolescencia, hace siete años, ¿por qué? Porque es que es muy incierto el diagnóstico que se da antes de los cinco, a no ser de que tenga síntomas demasiado evidentes, ¿cierto? Que de verdad se autolesione frecuentemente, que agreda a otros frecuentemente, que de verdad esa ira no la pueda controlar y no haya nada ni nadie que le ayude a gestionar esa ira o esa agresividad, entonces ahí sí, si uno puede entrar a mirar una evaluación y ahí es cuando yo mando a intervenir de pronto con neuropsicología, ¿cierto? Que una neuropsicóloga le evalúe a ver qué puede estar pasando, pero casi nunca hay evaluaciones antes de los cinco años, porque normalmente o generalmente esta sintomatología que presentan los niños, que era la que estábamos mencionando, se da por mal gestionamiento de sus emociones, ¿cierto? Entonces, al no saber gestionar las emociones, yo necesito llamar la atención, porque Jane Nelson, que es la creadora de Disciplina Positiva, decía, detrás de todo mal comportamiento de un niño hay un deseo enorme de llamar la atención, entonces, ¿qué quiere llamar la atención? ¿Por qué está llamando la atención así? ¿Por qué se está autolesionando? ¿Por qué está mordiendo a otros? A veces también los mordiscos, los pellizcos, cuando es contra el otro es porque aún no han desarrollado su lenguaje, entonces, aparte de que no sabe gestionar su emoción, no tiene un lenguaje todavía muy bien desarrollado, no tiene más formas de expresar y lo que hace es morder, pellizcar, jarar el pelo, empujar al otro, entonces, lo más importante también acá, que a veces los adultos tendemos a caer en este error y es etiquetarlos, entonces, es que el agresivo, no, a mí que no me toque con ese niño que es todo bravo, a mí no que no me toque con esa niña que es todo bravo, antes de mirar de pronto que... La necesidad de pronto que tiene, que está manifestando. Exacto. Ah, no, esto está muy interesante Ana María y esperamos que ustedes se animen a participar con nosotros, yo por aquí ya tengo el WhatsApp activado para que ustedes nos escriban sus preguntas y inquietudes, pregúntele a nuestra invitada Ana María algo que usted tenga con respecto a su pequeño, a su pequeña, que de pronto usted considera que está agresivo o no, y aquí pues entonces aprovecharemos esa pregunta para interactuar y hacer esto más participativo. Por ahora nos vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con algunos ejercicios y cómo hacer para ayudarles a controlar la emoción de la igra. Estás viendo En Apuros. Hola, yo soy Paula Barreto y bueno, hoy quiero compartirles un apuro de mi maternidad y tiene que ver con la experiencia más linda que he vivido en toda mi vida y fue el parto de mi hijo Matías hace cuatro años en mi casa, un parto en el agua, un parto respetado, que sin duda ha sido la experiencia que más me ha marcado positivamente y que me ha permitido crecer y aprender muchísimo. Al principio para mí obviamente parir en la casa era como, ¿what? ¡Qué locura! O sea, ¿qué peligro? ¿Qué dolor? Si se complica. Me imaginaba como mi cama llena de sangre, o sea, un escenario terrible. Pero agradezco haber podido recibir toda la información que recibí y haber tomado la decisión y sobre todo vivir este proceso desde la confianza absoluta en la sabiduría de mi cuerpo. Entendí que así como mi cuerpo supo engendrar, también sabía parir. Y así como todas las mamíferas del planeta saben parir, yo también podía hacerlo. Les mando un beso gigante, un saludo a todos mis amigos de En Apuros y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a Paula por compartirnos su apuro y hoy está de cumpleaños y desde En Apuros le deseamos lo mejor de lo mejor, éxitos y bendiciones y que sean muchos años más. Y así como ella, muchos nos comparten sus apuros que han tenido como padres y también los mensajes que nos comparten a través de WhatsApp. Recuerden, 304-598-9068 y si quieren ser parte de nuestra tribu donde compartimos contenidos y demás, nos dicen yo quiero ser parte de la tribu y ahí generaremos una comunidad de participación e interacción, todo con respecto a la crianza de nuestros hijos. Voy a leer algunos saludos que nos llegan por WhatsApp. Este mensaje nos lo deja Alonso Salas, nos dice, hola, mi nombre Alonso Salas y me encanta el tema de hoy de En Apuros. Primer vez que veo el programa, por la diferencia de horario, porque vivo en Suiza, pero siempre trato en lo posible de verte en Medellín para estar informado de mi tierra Medellín. Pues Alonso, un saludo desde estas tierras cálidas. Hoy estamos como amenaza de lluvia, pero sabemos que aquí la calidez, la calidad, el calor humano lo tenemos desde nuestras personas. Así que un abrazo fuerte para ti que estás en Suiza. Vamos con otro mensaje y este es de Jeffrey Gómez. Dice, un saludo para el programa. Es muy importante para nuestro crecimiento y los pequeñines. Gracias, Jeffrey, por tomarte el tiempo de dejarnos estos mensajitos. Así que a ustedes para que se sigan animando y nos dejen mensajes, fotos, videos y hagamos que este programa sea entre ustedes y nosotros. Quiero compartirles esto que hemos denominado personajes iracundos. Los personajes que uno se puede encontrar en algunas películas o en algunas series que nos ponen a pensar un poquito con respecto a las reacciones. Y vamos a ver el primero de ellos. Y tenemos a Angélica Pickles de la serie Rugrats. Vemos que Angélica era la mayorcita de todo el combo de los niños de aventuras en pañales. Y ella, pues, por ser la mayor, quería imponer siempre su voluntad. Quería siempre hacer lo que ella quería. Y cuando las cosas no salían como ella esperaba, se enojaba y cogía a su muñeca Cintia y hacía de todo para poder lograr sus objetivos. Así que ahí la tenemos, a Angélica Pickles. El segundo personaje iracundo es Vegeta de Dragon Ball Z. Siempre con el seño fruncido, siempre con las ganas de superar a Kakaroto, a Goku, siempre andando de mal genio el personaje Vegeta. Pues ahí lo tenemos. Tenemos también el personaje número tres y es la ira de Riley de la película Intensamente. Ya sabemos que cuando se enojaba, le salía fuego, candela de su cabeza. Y como bien ya lo hemos hablado con nuestra invitada, pues, la ira estaba con Riley porque la ira está en nosotros. ¿Qué tanto la encendemos? Pues, vamos a prenderlo. Y, por último, tenemos a un personaje muy particular que normalmente está tranquilito, pero cuando lo hacen enojar, ¡sálvese quien pueda! Y estamos hablando de Hulk de Marvel Comics. Y estos son los personajes iracundos que les presentamos a ustedes en Apuros. ¿Alguno de ellos refleja la ira de su pequeño? ¿O la ira de usted como padre o como madre? Pues, vamos a seguir aprendiendo sobre el manejo de la ira y continuamos con nuestra invitada, Ana María Barrera. Y bueno, Ana María, pregunta, pregunta, pregunta. A nuestros personajes, algunas cosas les causaban la agresividad. A Angélica, porque no lograba sus objetivos frente a los pequeñines. A Hulk, porque le pegaban, veía una injusticia, le daban maltrato físico, entonces lo enojaba. A Vegeta, porque siempre veía una rivalidad con Cacaroto. Pero a nuestros pequeños, ¿qué les causa la agresividad? ¿Qué factores los conllevan a ellos a que se vuelvan agresivos? Así es, Juan Pablo. Esto se llama frustración. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se frustran frente a esas situaciones que no pueden hacer. Muchas veces ni siquiera es frente al no. Pues, porque sabemos que el no ya los frustra de por sí, pero también si ellos están haciendo alguna actividad, como al principio están apenas también desarrollando su motricidad gruesa, están desarrollando todas las usabilidades básicas, motrices, entonces están ensartando algo, están metiendo un cubo por el tarro y no lo logran meter adecuadamente o ya más grandecitos que están empezando a armar un lego y no les sale, se frustran. Se frustran también cuando jugamos con ellos y pierden, tienen baja tolerancia a la frustración, ellos no saben perder, entonces se desesperan. Cuando hay un cambio en la rutina, por eso yo les digo a los papás, es importante que tengamos una rutina bien fortalecida, una rutina bien estandarizada, que seamos consistentes con nuestra rutina porque a ellos también los descontrola los cambios de rutinas. Que nosotros todos los días, pues esas casas donde se levanta el niño y no sabe qué va a pasar durante el día, los mantiene irritados, porque el cerebro necesita estar organizado y anticipar todo lo que va a pasar durante el día. Entonces, pues ahora que ya empezaron los niños, los de calendario ya están arrancando también con la virtualidad, los de calendario ya entraron y están en la virtualidad. Entonces, digamos que todo ese primer momento es importante que tengan claro, listo, vas a estar en la virtualidad, estos son tus horarios, estos son tus descansos, en esos descansos puedes hacer esta y esta actividad después de la virtualidad. Entonces, hacemos tareas, si quedaron tareas pendientes o el descansito o la hora del almuerzo. Yo les digo acá a los papás, cada casa maneja esa rutina como le convenga y como a nivel ambiental se maneja. Cada hogar es muy distinto. Cada hogar es súper distinto y lo que pasa en tu casa es diferente a lo que pasa en la mía. Entonces, yo no te podría decir, mira, mi rutina es toma nota. Si las pelas es igual, porque si no se te va a volver un caso. Nos adaptamos y venimos con otras costumbres y otras cosas. Exacto. Ana, ya nuestros televidentes se han animado a participar a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068 para resolver dudas e inquietudes y tenemos entonces la primera. Dice, Buenas tardes, soy Natalia, mamá de Juan Martín. Mi nene tiene dos años y cuando está enojado muerde araña y da puños. ¿Qué debo decirle o hacer para que él controle sus actitudes? Muy bien, Natalia se llama. Natalia nos escribe. Bueno, Natalia, tu bebé tiene dos años y no conoce la emoción de la ira, ¿cierto? Porque no la conoce todavía, no la sabe gestionar. Tú como adulto, porque tú como adulto ya la conoces y la sabes gestionar, entonces lo vas a acompañar de una manera muy respetuosa. En ese momento es mejor no decirle nada, pues tener varias estrategias como amasar plastilina, un abrazo, de pronto su objeto transicional. El objeto transicional es ese objeto que tenemos nosotros que nos ayuda a fortalecer el vínculo, ¿cierto? Entonces, a veces es una cobijita, un peluche, un oso, un perrito, o a veces es un muñequito. Pero ese objeto transicional que a él le permita estar calmado y tranquilo. Entonces, le permitimos tener eso para que se calme y cuando se calme, ahí es cuando gestionamos con él esa emoción. ¿Qué fue lo que te pasó? Mira, o tú estabas ahí, tú te diste cuenta qué fue lo que pasó. Mira, esa no es la forma de reaccionar, hay formas diferentes, hacer la reflexión, pero después. No quiere decir que entonces lo voy a dejar quieto, pues a veces decimos, entonces lo dejo quieto y que llore. No, porque eso ya es ignorar. Entonces, fuera de que estoy triste porque no sé cómo gestionar esa emoción, me siento abandonado por mi mamá porque no me acompaña durante la emoción. Entonces, ojo, porque podemos caer fácilmente, es una cuerdita muy floja y yo sé que como adultos a veces nos podemos descompensar porque tenemos un mal día, porque estamos ofuscados, porque también estamos conectados, estamos que ya no damos más, nos pasan, nos está pasando situaciones en el trabajo, claro, frente a esta situación de la pataleta, yo también estallo. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos esos malos momentos, es importante cómo acompañamos y cómo les ayudamos a gestionar mientras que van conociendo esas emociones. Ya que lo mencionas, Ana, pues hay dos mensajes muy parecidos, uno de ellos es el de Mauricio desde Montería. Un saludo para ti, Mauricio, y para toda la gente desde Montería. Nos encanta que nos vean desde otras regiones del país. Dice, mi Matías tiene un año y medio y cuando no puede hacer algo por él mismo, empezaba a golpearse la cabeza con la cama, con el mueble o contra la pared. Empezamos a abrazarlo cada vez que se golpeaba y cada vez vemos menos esa reacción. pero, ¿qué otra solución podemos darle a estos chiquitines? Esta es una de las preguntas que nos deja entonces Mauricio frente a las soluciones, al igual que Carol, que también dice, buenas tardes, excelente programa, me encanta el tema de hoy, si me pueden ayudar con tips para ayudar a manejar la ira de mi hijo de seis años. Entonces, Ana, ¿qué ejercicios puntuales podríamos entonces empezar a aplicar como padres para ayudarles a ellos a controlar esa emoción? Claro, hay muchas herramientas, muchas, muchas, muchas herramientas y dentro del mercado nosotros vamos a encontrar muchas, muchas herramientas, pero era lo mismo, el mismo ejemplo que te ponía ahorita con lo de la rutina, lo que te funciona a ti, puede que a mí no me funcione, entonces, es tener en cuenta qué te funciona a ti, ¿cierto? Entonces, tener muchas alternativas, el amasar, plastilina o arcilla ayuda muchísimo, lo que les decía del objeto transicional, que es ese peluche, esa cobija o ese muñequito, que tienen como consolador, pintar cuando están más grandecitos, también hay muchas terapias de relajación, hay familias que me dicen, yo lo tengo en mindfulness o yoga, que es una alternativa también que está en este momento muy, muy, muy de moda y le están hablando mucho del tema y es interesante y es chévere y también hay para niños, si tú como familia consideras, porque a veces me dicen las mamás, es que yo hago yoga desde la adolescencia y en el embarazo siempre hice yoga y a él le ayuda a la yoga, listo, entonces yoga, un abrazo, todo esto no es que lo vamos a hacer al mismo tiempo, no es que todo esto lo vamos a implementar al mismo tiempo, hay una hormona que se llama la dopamina que funciona a nivel cerebral y es como esa hormonita que se libera para dar emoción, ¿cierto? Es como la hormona de la felicidad. Es natural, es gratis. Es gratis, es natural, la produce el cuerpo, la produce el cuerpo, imagínate, y cómo logramos, nosotros como adultos podemos lograr que se libere gratuitamente en un niño solamente con un abrazo, con el estar yo aquí presente y decirle acá estoy yo para acompañarte y para ayudarte a gestionar esa emoción, eso que te está doliendo tanto, valido su emoción, yo me pongo a su altura, me agacho, lo miro a los ojos, la miro a los ojos y le digo acá estoy yo, así yo no se lo mencione, pero solo con ese contacto visual porque cuando yo miro a mi hijo o a mi hija a los ojos directamente le estoy diciendo acá estoy, acá estoy para ayudarte y para apoyarte, así no lo abrace, así nada, solamente con una mirada, una mirada tierna, ojo, porque vuelve y se desvía la cosa, hay muchas familias que me dicen pero yo lo miro, sí, pero cuando está por ahí en público que lo miro así como si lo quisiera estripar, eso es otro. Bien dicen que los ojos son el reflejo del alma y si hay alguien que sabe distinguir, ¿qué tiene uno en el interior? Son los niños, ellos si no comen cuenta, ellos saben cuando uno los está tratando bien o cuando uno los está tratando mal por lo que uno les está reflejando. Así es, en el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman pues que eso sería otro programa para hablar de los cinco lenguajes del amor. Ana María para que hablemos de eso. Es espectacular, él menciona eso, o sea, el contacto visual llega directo al corazón, es uno de los lenguajes del amor, imagínate qué hermosura, pues porque llegarle directamente al corazón de los niños para ayudarle a gestionar una emoción es algo que puede ocurrir maravilloso y lo que se hace ahorita es gratuito. Entonces, de pronto que Mauricio analice y la otra pregunta de la otra persona, ¿qué pasó en ese momento que él empezó a tener mejoría? ¿Se conectó más con el niño? El niño estuvo un poco aprendiendo a gestionar un poco más esas emociones porque también es cierto algo y es que cuando nosotros como adultos estamos acompañando todo ese proceso de las emociones, ellos van reduciendo. A veces los papás me dicen, sí, sabes que esta semana no tuvo tantas pataletas, pero es que fue que yo estuve más en la casa o yo jugué más con él o pasamos más tiempo de calidad juntos. Entonces, entonces también como papás mirar un poco a ver cómo estamos pasando ese tiempo de calidad porque a veces nos dicen, no, es que tranquilo, tiempo de calidad es cinco minuticos, cinco minutos que usted juega con el niño y ya, no pasa nada. Llegas del trabajo, juegas un ratito y ya te sientas con el computador a terminar lo que estabas haciendo y cinco minutos nunca va a ser suficiente para estar de verdad con el niño vinculado y ayudándole a gestionar todas esas situaciones que se le presentan. Muy bien y necesitamos darle tiempo de calidad. Ana, otras dos últimas preguntas que nos llegan atrás de nuestro WhatsApp. Inquietudes que padres nos presentan atrás de nuestra línea. Luz Viviana dice que tiene una niña de ocho años y cuando se enoja le pega a las personas. ¿Qué hace uno en ese caso, Ana? Porque pues uno como padre, uno siente como vergüenza de la persona agredida, del entorno y quizás la salida más fácil es venga para acá muchachito y darle el castigo delante de las personas como para que vean que sí lo corregimos, para que vean que sí lo estamos aplicando disciplina. ¿Qué hacer en ese caso cuando ellos manifiestan esa agresividad contra otros niños o contra otras personas? Claro que sí, mira, acá hay varios puntos importantes. Ocho años quiere decir que ya es una niña que aprendió, está aprendiendo más a gestionar sus emociones. Es una niña que ya sabe que le produce la ira y es una niña que tiene una mamá que también sabe que le detona esa ira contra las personas. Es decir, a esa hija de ocho años cuando va a las visitas le aterra que le digan es pelirroja y le aterra que le digan tan linda como es de pelirroja inmediatamente saca la mano, ¿cierto? Yo como anticipo antes de salir de mi casa, mira, hoy vamos a hacer esta visita, yo espero de ti que saludes, que estés tranquila y si mi amiga Juanita, mi amiga fulanita, peranita te va a decir algo, me mires a mí o nos miramos o qué crees tú porque es muy lindo cuando yo negocio con el niño, ¿qué crees tú que te puede ayudar para gestionar esa emoción, esa rabia que sientes? A los ocho años ellos ya dicen perfectamente, mami, mantengamos una pelotica y son súper lindos, mami, mantengamos una pelotica de amasar o mami, tú me coges la mano y yo te aprieto la mano, mami, me sacas de ahí, o sea, ellos ya saben hablar y decir, entonces le ayudo con ella, o coordino pues antes de ir donde Petronila, cuando llegue donde Petronila me voy a desestabilizar y yo ya sé cómo ayudarle, pero a veces como adultos somos, no es que ella, ella es así, ella se porta así, mira, pídele perdón, pídele perdón y obligamos a que le pida perdón, eso las irrita más, eso las saca más de ahí y lo importante es ayudarle al niño a que vuelva prontamente a gestionarse, a gestionar sus emociones y a regularse para que pueda hacer después la reflexión porque es que durante el episodio como tal es imposible, o sea, se va a ofuscar la mamá, se va a ofuscar Petronila, se va a ofuscar la niña y todos, eso termina un caos, todos se desconectan a nivel cerebral y no hay gestión posible. perfecto, muy bien Ana y una última pregunta que nos llega a través de nuestra tribu en WhatsApp y nos la hace Tatiana, buenas tardes, mi hijo tiene nueve años, todavía es muy caprichoso, pone problema por casi todo, lleva mucho la contraria y se llena de expectativas que yo quería esto así, que yo quería esto así, es muy difícil hacerlo entender que no son las cosas como él dice, por eso también llora mucho, entonces aquí hay una ira que es manifestada en llanto, porque no salen las cosas como quiera, entonces explota en llanto el hijo de Tatiana. Exacto, a los nueve años, igual al caso de los ocho años, ya gestiona sus emociones, ya conoce la emoción de la ira claramente, la emoción del miedo, todas las emociones, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede estar pasando con este niño de nueve años que cuando su mamá le dice algo, inmediatamente está ya en llanto porque se siente impotente, se siente incapaz de manifestar esto a través del verbal, ¿cierto? De una forma verbal, como les decía ahorita, a veces cuando son menores de cinco años, como no tienen un lenguaje a veces muy bien desarrollado, pues manifiestan de otras formas, pero a los nueve años ya tienen un lenguaje muy bien desarrollado, tratemos de no imponer tanto las cosas, a veces todavía tendemos a que esto es lo que te vas a poner, a este lugar es que vamos a ir, esto es lo que vamos a comer, esto es lo que vamos a hacer, pero nunca le damos la oportunidad a ellos, bueno, pero tú qué quieres, obviamente no le vamos a poner la casa como un restaurante y que sea un abanico abierto, pero sí gestionar un poco con ellos qué quieres hacer, qué quisieras ponerte, así se pongan como un bocadillo, dejémoslos, que ellos también elijan, que ellos también tengan esa independencia porque es que también a veces como papás acompañamos y es importante que acompañemos pero acompañamos más de lo necesario, entonces cuando ya acompañamos más de lo necesario ya ellos empiezan como, ya uno les empieza como a estorbar, pues ya, y cómo lo manifiestan a través del llanto porque todavía sienten ese temor a una consecuencia de pronto por medio de los papás a decirlo, ¿cierto? a decir es que esto es lo que me molesta, además por lo que hablaba desde el principio cuando me hiciste la pregunta que cómo era yo, también hay una, hay una tempera, un temperamento que viene, ¿cierto? un estilo de personalidad que viene ya desde que él nace, que hay que ir, desde que ellos nacen que hay que ir determinando, bueno, es un niño que se irrita con facilidad, es un niño más tranquilo, es un niño que es más introvertido, es un niño que es más extrovertido y ella como mamá ya más o menos va conociendo este estilo de personalidad y desde ahí lo puede ir gestionando, no es fácil, no se preocupen, papás, pues yo sé que no es fácil y que a veces desde la teoría suena bonito y lo importante es no darse uno látigo, ay entonces y eso cómo se come, entonces yo qué voy a hacer, eso suena muy lindo. Y fuera de eso Ana, uno siempre cree que el hijo de uno es el peor de todos, como ay no, mírelo, es el más agresivo, es el, no, yo qué hice para merecer esto. Sí, qué pena, qué pena es que mire, me hace unas, mejor dicho, yo no sé qué hacer y lo que decís es súper cierto, a mi consulta llegan los papás y me dicen, es que pues casi que no son capaces de decirme y cuando me dicen tranquila, que este caso se me ha presentado a miles de veces ¿es en serio? hay otros niños así, ay no, cómo así, entonces les da consuelo porque es que de verdad que, o sea, todas las situaciones se nos han presentado a todos los papás, a todos, porque yo me incluyo ahí, yo tengo dos niñas con dos temperamentos súper distintos y las pataletas de cada una de ellas fueron muy distintas, además cuando tenemos niños de más adolescentes se nos olvida que pasaron por esa primera infancia y que hicieron pataleta de tirarse al suelo, que los únicos problemas son los de ellos porque son adolescentes, toda la vida vamos a tener dificultades en ese proceso de desarrollo porque ellos están cambiando y qué tal que no cambiaran, qué rico. Ay sí, esos cambios son buenos y lo único inmutable en esta vida es el cambio, todo siempre va, a estar en un cambio constante. Hay muchos que nos han escrito ya en WhatsApp, tenemos muchas, muchas preguntas que no nos va a dar tiempo de desarrollar, pero les agradecemos a todos por estar ahí pendientes en esta sección de pregúntale a nuestra invitada y yo tengo que hacer otra pregunta porque a veces vemos, es la paja en el ojo ajeno, entonces vemos que sí, que nuestros hijos son los que están malgeniados, reaccionan a esto, a veces en esto, pero nos olvidamos de nosotros, de ver que quizá nosotros frente al malgenio, nosotros reaccionamos con más malgenio o que frente a que no alcanzamos a hacer el almuerzo, alguna tarea, alguna actividad y nosotros andamos entonces con la vena brotada, con el holga afuera y transformados. ¿Cómo hacemos entonces ya los papás para controlar nosotros las iras que nos pueden presentar nuestros hijos? Porque claro, los amamos, los amamos, pero pueden tener actitudes que a veces nos sacan esa rabiecita. Súper interesante esa pregunta y me encanta que la hubieras hecho, Juan Pablo, porque mira, hay algo en el cerebro que se llama neuronas espejo y cómo funcionan las neuronas espejo. Resulta que si llega un amigo donde ti a contarte una historia y se empieza a llorar, a llorar, a llorar, ¿qué pasa con tu cuerpo inmediatamente? Uno empieza también a sentir como tristeza y hasta, ¿por qué no? Llorar parejo también con la otra persona. Así es, lloramos parejo con esa otra persona, nos estremecemos, el cuerpo también se nos arruga, mejor dicho, el corazón, inclusive hasta con películas a veces nos pasa que lloramos, exacto. Y cuando uno tiene hijos más todavía. Y cuando uno tiene hijos se vuelve mucho. Más llora todavía, más sensible. Eso se llama neuronas espejo. Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas espejo? Resulta que digamos que este es como si fuera el cerebro, ¿cierto? El cerebro está así conectado, la parte emocional y la parte cognitiva. Llega ese niño que no lo está haciendo consciente, acordémonos que no lo está haciendo consciente y derrama la leche porque vio, él percibió, porque no es que haya visto, que su mamá tuvo un mal día, estuvo súper irritada, además está peleando con el papá hace como varios días y la mamá y la mamá está desconectada, este cerebro hizo esto. Y como el niño está llamando la atención de su mamá que la necesita, sí, necesita una mamá que esté otra vez conectada, riega el vaso de leche, se tira al suelo, hace la pataleta, entonces inmediatamente el cerebro del niño hace esto porque percibe que el cerebro de la mamá está haciendo esto. ¿Qué pasa? Para pelearse necesitan dos. Dos cerebros desconectados para pelearse necesitan dos. Entonces, nosotros como adultos, hay un ejercicio muy lindo en disciplina positiva que los llamamos entre algodones y es tener ese algodón, ¿cierto? Tener siempre presente ese algodón. Mi algodón es la oración, mi algodón es llamar a mi mamá, mi algodón es ir y dar una vueltecita, respirar profundo, hacerle señas al esposo, pues ya, aquí llegué al final y salir y retirarme un poco o explicarle al niño, ya cuando están más grandes, mira, la mamá no puede hablar en este momento, estoy demasiado molesta con esto que está pasando, no contigo porque le estoy pasando la emoción, estoy demasiado molesta con esto que está pasando y necesito retirarme un momentico y yo también retirarme, yo también utilizar ese tiempo fuera y todas estas alternativas que yo les decía ahorita para los niños, entonces, yo también como adulto buscar eso que a mí también me puede consolar, eso que a mí también me puede bajar un poco, por lo menos hacer esto nuevamente, conectar este cerebro y ya venir acá y ayudarle a gestionar esta emoción al niño, porque es que acordémonos que nosotros somos esos referentes también de ellos, nosotros funcionamos como neuronas espejos, sobre todo en esos primeros años de la infancia donde ellos están viendo todo lo que reciben del medio, mi papá camina así, yo también, mi papá come así, yo también, mi mamá, las que son niñas, mi mamá se pone tacones, yo también, las mías se ponen mis tacones todo el día, salen con mis tacones, con mis bolsos, con mis camisas, se las ponen de vestido, entonces, es eso, porque son las neuronas espejos, ellos nos quieren imitar a nosotros todo el tiempo, entonces, si yo estoy gestionando mi rabia, mi ira, mi agresividad, con, ay, es que aquí no puedo, es que no se puede hablar, y yo grito todo el tiempo, y yo salgo, y yo peleo con mi esposo, y le digo a la empleada, y hago esto, y tiro la puerta, y me voy, es lo mismo que le estoy enseñando, así es como se gestionan las emociones, mira, tú también lo puedes hacer, mientras que si yo le enseño, mira, estoy enojada, yo le puedo decir, porque hay papás que también se reprimen, dicen, entonces, los que por ejemplo se están separando a veces, o tienen un duelo, y dicen, no, es que mi papá, mi mamá, se están separando, o se les murió a alguien, o una mascota, pues pasó algo, en la familia, y la mamá dice, yo mejor me escondo, para que no me vea llorando, es que es muy horrible que me vea llorando, es cierto, no, no, nosotros podemos, escondiendo las emociones, nada, lloremos en frente de ellos, obviamente, lloramos, pero no entramos en dolor profundo, porque ya a veces se vuelve depresión, cierto, mi mamá no asesinó llorar, no come, entonces, eso ya es otra cosa, ya, eso es otra cosa, entonces, podemos llorar delante de ellos, podemos reír a carcajas, porque estamos felices, podemos gritar de la emoción, brincar de la felicidad, podemos decirle, estoy muy ofuscado, no es contigo, me acaba de pasar una cosa en el trabajo horrible, o me acabo de renunciar, o me acaban de echar, puedo decirle, puedo decirle a él, y retirarme, se vale, yo tengo que confesar, tengo mucha rabia, tengo mucha piedra, mucha piedra, mucha piedra, especialmente con Fabio, con Chichi, con todos acá, porque es que tenemos que ir a unos mensajes institucionales, y ya regresamos, no, ¿por qué no podemos continuar? Estás viendo En Apuros, El niño es como un barro suave, donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices se marcan en el corazón, y no se borran nunca, Zenaida Bacardi de Argamasilla, ahí tenemos una hermosa frase, que nos invita a reflexionar, y a pensar siempre, en una crianza respetuosa, frente a nuestros hijos, para dejarles marcas, pero marcas significativas, que los lleven a ellos a ser mejores personas, y no cicatrices, que les dejen heridas en sus corazones, así que, esto es En Apuros, y continuamos aprendiendo hoy, sobre el manejo de la agresividad de nuestros pequeños, y bueno Ana, este programa se nos fue volando, se nos fue volando, yo ya controlé un poco mi agresividad, mientras estábamos en promos, respiré, me salí del espacio, curiosidad algo en el computador, y finalmente entendí, que hay que mandar a promos en el canal, uno no puede tirar el programa, de chorro, como uno quisiera, sino que, son cosas que tienen que pasar, Ana, un mensaje de final, para nuestros padres, madres, cuidadores, frente a este tema, que les dejarías tú? Tantos mensajes que dejar, pero, pero, lo que vos decías, ahorita, pues, me cambiaste un poquito el mensaje, porque acá es decir algo tan valioso, y es que, a veces las personas piensan, que hablar en caliente, es cuando hay que hablar, vaya, ya hable, de una vez diga lo que sientes, yo no sé qué, no, calmémonos, tengamos ese espacio, cuando nos calmemos, ahí es cuando llegamos a hacer la reflexión, con nuestros niños, que pensemos que también, los estamos educando, a largo plazo, que cuando ellos, que en este momento, tenemos un niño de 5 años, de 8 años, de 9 años, la edad que tengan nuestros hijos, pensemos, cómo los queremos ver, cuando ellos tengan 30, 35 años, 40, cómo los queremos ver, cómo nos los imaginamos, nos imaginamos un hombre hecho y derecho, buen ciudadano, o una mujer, dedicada, que tenga, que tenga un hogar, que ya se hayan realizado a nivel profesional, listo, para llegar allá, ¿qué necesitamos? para llegar allá, ¿qué tenemos que hacer nosotros, desde ya, que están pequeños, y que están en esa etapa tan bonita, de la primera infancia, entonces, siempre que pasen, por una pataleta, siempre que, tengan un momento de ira, y que los niños estén mal, proyectémoslos a futuro, y ahí es cuando, yo también me sensibilizo, con esa emoción de ese niño, y le ayudo, y lo acompaño, de la mejor manera. Muy bien, Ana, ¿dónde te pueden seguir, nuestros televidentes, dónde te pueden encontrar, y conocer más, de todo lo que tú desarrollas, en tu profesión? Todas mis redes sociales, son muy fáciles, Ana María B. Psicóloga, así estoy en Instagram, así estoy en Facebook, Ana María B. Psicóloga, en el canal de YouTube, Ana María Barrera Ortiz, ahí cuelgo muchos videos, porque en esta cuarentena, empecé a invitar personas, súper interesantes, a hacer lives, para aprender, también yo como mamá, genial, dependiendo de las necesidades, que se van presentando, en los pacientes, no me voy a buscar una persona, que me hable sobre esto, y ha sido muy interesante. Y lo bueno, es que uno se contacta, ya con personas, de otros países, de otras regiones, de otras, para complementar conocimientos, y hacer unas conversaciones, muy interesantes. Así es, por lo que vos decías ahorita, no somos presentadores, somos papás, y estamos también aprendiendo, y yo pienso, que uno aprende también, a través de las otras personas, hay que ser humildes, también con ese, como con ese aprendizaje, y pensar nosotros, como papás, que también necesitamos la ayuda, y también podemos levantar la mano. Perfecto, Ana, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación, eres nuestra primera invitada oficial, a nuestro set, de lo que ha sido, toda esta contingencia, de cuarentena, y así que, muy agradecidos, por tu participación, en este programa. Con gusto, gracias. Y a ustedes también, por estar aquí, en Apuros, y a Luisa, que no crea que se nos olvidó, de darle este saludito, que está allá, cuidándose muy, 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 muy bien, en su casita, al lado de su mati, le mandamos un abrazo, un saludo, y aquí nos hace falta, en este set, a todos ustedes, muchísimas gracias, por estar en Apuros, nos vemos entonces, en un próximo programa, hasta pronto. ¡Gracias!